Bueno, yo entiendo un poco la preocupación del Partido Socialista de Euskadi y probablemente del Partido Nacionalista Vasco. Yo haría una reflexión que creo que es conveniente porque estamos a las puertas de otra campaña electoral. A la gente hay que decirle lo que uno va a hacer antes de votar. Antes de votar. Porque yo estoy absolutamente convencido de que si el PNV hubiese dicho, y el Partido Socialista de Euskadi hubiesen dicho en campaña electoral que ellos van a desalojar a la izquierda independentista allí donde han ganado con los votos de los ayusistas, probablemente no hubiesen obtenido ese resultado electoral. Probablemente no con absoluta seguridad. Entonces, en un momento en el que todo el mundo siente una especial preocupación por el alejamiento de cada vez mayores y amplios sectores sociales con respecto a la política convencional, hacer estas cosas no ayuda precisamente a que la gente crea en la política. Y la política es necesaria porque ya sabemos que cuando desaparece la política vienen los que vienen. Entonces, yo agradecería que los partidos hicieran algo que en la Euskal Herria Bildu es una cosa natural, que es decir lo que hacen y hacer lo que dicen. No les pedimos más. Es que se va a dar una cosa muy curiosa en estos tres territorios, en los cuatro territorios probablemente, pero en Navarra la cosa ha sido diferente. Que es, de momento, ya veremos cómo acaba. Ustedes no solo no han dicho lo que iban a hacer en la campaña electoral. No, no. Ustedes ahora pretenden hacer la santa alianza con los ayusistas, como Igrángel Rodríguez, para desalojar en Durango, por ejemplo, o en Gasteiz, o en Guipúzco, a la izquierda independentista. Y dentro de 15 días, ¿qué nos van a decir? Que son muy malos. Que no hay que votarles. Que hay que pararles. Y esto, ¿con qué nivel de credibilidad se va a hacer en el país? Entonces, yo les animaría, uno, a que digan lo que van a hacer antes de... Y segundo, un poco de seriedad. Porque es que, si no, el descrédito de la política va a seguir alejando cada vez mayores sectores sociales de la política. Y cuando la política desaparece, ya sabemos quiénes vienen. Entonces, nosotros y nosotras, como última reflexión, mantenemos nuestros principios. Euskal Herria Bildu tiene programa, principios e ideales. Y no los sacrificamos por una contienda electoral. Nosotros daremos gratis nuestros votos, en Río Jalavesa, por ejemplo, para desalojar al PP de Bastida y de la Guardia. Hagan lo que hagan ellos. Nosotros hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos.